Música Bueno hoy voy a hablar de que me pareció la adaptación del volumen número 16 llamado Exploding por aquí les estaré dejando una imagen de la ilustración del volumen así que Ponte cómodo y disfruta de este video comencemos La adaptación que tuvo este volumen me Pareció mucho mejor que el volumen 15 ya que en el 15 se omitieron bastante cosas y en Este casi nada importante aunque debo admitir que hubo dos momentos en esta adaptación de Volumen que en el anime me pareció que adaptaron demasiado rápido por ejemplo una parte Del volumen del capítulo 10 me pareció demasiado apresurado lo que quiero decir es que Intentaron ir demasiado rápido para mostrar lo que vendría en el capítulo 11 y pues en el Capítulo 11 tampoco estuvo mal pero quitaron algunas cositas pequeñas y omitieron algunas Cosas básicamente en todos los capítulos pasó esto pero en estos dos se sintió que fueron Más apresurados como digo no estoy criticando los capítulos del anime solamente opino Sobre la adaptación que está teniendo como capítulos para mí son demasiado buenos tanto Así que yo a esos capítulos capítulos le doy un 8 y al capítulo 11 se los diré mañana Cuando suba la review si es que la subo mañana si no será hasta el lunes bueno en este Capítulo se terminó la adaptación del volumen número 16 y en el siguiente capítulo que Será el 12 comenzará el siguiente volumen llamado awakening lo cual es donde se va a poner Demasiado bueno la trama y lamentablemente solo adaptará un trocito pequeño en el Capítulo siguiente dejando un click a her enorme y lastimosamente lo pasarán por 3 Meses fue confirmado antes de que saliera el primer capítulo de esta nueva temporada o Parte lo que quiero decir que vendría regresando en abril en la temporada de primavera Ahora que opinas sobre los soundtracks en esta adaptación pues bastante bien como siempre Sao siempre ha tenido y tendrá los mejores soundtracks para los que no saben que significa Esto significa la banda sonora muy preciosas que ponían la banda sonora de las primeras Temporadas bueno la animación aquí estuvo bastante impecable debo decir no noté ninguna Baja de animación en algún momento así que le doy una calificación de 10 debo decir que el Opening ha cambiado varias veces hasta ahorita tiene 4 versiones la cual 2 de ellas no Cambió nada solamente el título del volumen la cual la cuarta versión fue en este capítulo Que cambió por el título de la siguiente volumen y pues como adaptación simplemente yo le Doy un 9.5 Bueno esto fue todo lo que abarque en este vídeo espero que les haya gustado si es así regálame un Merecido like compartir vídeo para que así pueda llegar a más gente y este canal siga creciendo Comenta en los comentarios para saber qué opinas sobre esta parte adaptada y bueno sin más que decir Yo me despido hasta la próxima Esas cosas que sueles dejar atrás para mi siempre tienen más valor Heridas alojadas dentro del corazón Las debo llevar a cada lugar a donde voy Yo me despido hasta la próxima